Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y traemos información sísmica. En el día de hoy un sismo de magnitud 4.6 sacudió toda la isla de República Dominicana con una profundidad de solamente 10 kilómetros y se ubicó a un kilómetro de Monte Llano que cuenta con 19.000 habitantes y a 12 kilómetros de Puerto Plata, también a 20 kilómetros de Río Grande que se encuentra en Altamira que cuenta con 20.000 habitantes. Este sismo se dio a las 3 y 42 a.m. hora local. Vemos que a partir de eso fue informado por el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, el Centro Geológico Alemán y también el Servicio Geológico de los Estados Unidos variando un poco las magnitudes pero lo más importante es cómo lo ha sentido la población ya que fue reportado más de 400 veces haciendo que sea uno de los sismos más grandes registrados en el año en la isla de República Dominicana. Vemos que dentro de los reportes una mujer nos dice estaba dándole la leche a mi bebé acostada y la cama empezó a moverse de un lado al otro como si estuviera encima del agua. A pesar de eso ha sido un movimiento suave, también nos describen un movimiento complejo y un ruido aturdidor antes del sismo. Ha despertado a muchísima gente en la zona lo que también habla de la creciente actividad sísmica de la cual hablábamos en nuestra alerta y vamos a ver hasta dónde ha logrado percibirse este sismo ha logrado percibirse desde Puerto Plata hasta la zona media del país pero sobre todo en Santiago de los Caballeros, una de las ciudades más importantes de la zona norte de República Dominicana. Amigos, sin más que decirles no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, mantenerse activos en nuestras alertas sísmicas y de mi parte será hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!